Comedia Inc. y el Teatro Nacional presentan Rela House, la casa de la risa, una oportunidad para interactuar con el humor en las tablas. El Teatro Nacional inicia esta temporada invitando a su público a sentir el teatro en vivo, a oír los aplausos y las risas en un espacio cálido, seguro y divertido. Hasta el 5 de septiembre, Rela House se tomará los martes y miércoles. Planteando esto decíamos, ¿quiénes podrían querer venir? ¿Quiénes podrán en pandemia con un poco de miedo? Entonces nos demoramos mucho tiempo e invertimos muchos recursos también entendiendo cómo hacer que esto fuera bioseguro para todos. Pero aún así nos daba miedo que el público tuviera miedo y que los comediantes tuvieran miedo. Cuando lanzamos la invitación, todos los comediantes dijeron, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar. Y de hecho para nosotros fue por el contrario, como empezar a decir, ok, listos, esperen, organicemos fechas, vamos a ver, esto igual va para largo. Estas primeras fechas vamos con estos, luego con los otros, vamos tranquilos chicos, todos van a tener espacio. Rela House es un espacio para reencontrarse con los amigos y el público, quienes podrán disfrutar de 10 noches de stand-up comedy todos los martes y miércoles a las 8 y 30 pm. El elenco está conformado por Diego Trujillo, Carolina Cuervo, Diego Camargo, Catalina Guzmán, Tato Devia, Juan Buenaventura, Frank Ramírez, Henry Delgado y Diego Mateus. Definitivamente hay algo que no pierde vigencia y es el sentido del humor, cualquiera de estos comediantes puede tener la edad que sea como está demostrado aquí. Hay jóvenes comediantes y estoy yo, que quizás sea el mayor de todos, pero que estamos unidos por una cosa fundamental que es el humor, que no tiene edad y no tiene límite en el tiempo. Un nuevo formato que cierra la noche con una divertida charla que revela detalles hasta ahora desconocidos de la vida de cada invitado.